...debates contemporáneos en derechos reproductivos. Esta última etapa va a consistir de dos partes. Una va a ser la presentación del caso violencia obstétrica y por último, a las 2 de la tarde, tendremos las conclusiones. La presentación del caso se va a hacer como ya lo hemos venido haciendo. Habrá comentaristas y una persona que será encargada de presentar el caso. Después habrá una ronda de preguntas y respuestas Ahorita vamos a pasar unas papeletas, por si gustan pueden comentar sus dudas ahí y se las haremos pasar aquí a la mesa. A continuación voy a presentar a Daniela Díaz. Voy a leer una breve reseña curricular suya. Daniela Francisca Díaz Echeverría cursó la maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó como becaria en el proyecto coordinado por el doctor John Sachs Fernández, la inversión extranjera directa, geoeconómica y geopolítica del capital, que se desarrolló en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Cursó el Diplomado en Género, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Centro de Estudios Sociológicos, Colegio de México. Desde agosto del 2000 se desempeña como investigadora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Desde el 2002 es responsable del proyecto de Salud Reproductiva, Salud y Mortalidad Materna y Presupuesto Público. Se ha especializado en monitoreo en política pública en salud reproductiva para población sin seguridad social y análisis de presupuesto público, particularmente los casos del sistema de protección social en salud y el presupuesto etiquetado en el anexo de igualdad. Tiene diversas publicaciones en torno a estos temas, amplia experiencia de participación en espacios de discusión pública y la labor de incidencia en los poderes ejecutivo y legislativo federal. Es parte del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, del Observatorio de Mortalidad Materna México y de la Coalición por la Salud de las Mujeres. A continuación, doy uso de la palabra a Daniela Díaz. Bueno, ¿sí se escucha bien? ¿Sí? Ya. Yo tengo, yo voy a presentar, en realidad, a nombre de un equipo que hemos llevado el caso de Irene Cruz Zúñiga, mis compañeras, mis colegas y amigas son Cecil Lechanel, Ixel Silva, Daniela Ramírez y yo, más Jacqueline Sáenz, que ella fue la primera abogada del caso y que actualmente está trabajando en la Suprema Corte y dejó de trabajar en fundar. Entonces, en verdad, todo lo que voy a exponer es resultado del trabajo en equipo y de la consulta y de la autorización de la familia de Irene. Bueno, el caso de Irene podría demorarme mucho tiempo en cada uno de los detalles porque es una situación que se remite al año 2001. Vamos a cumplir 14 años ahora en junio, por eso hemos sacado algunas notas de prensa en los blogs que Fundar tiene y quisiera como llegar, sobre todo, resaltar un par de situaciones que resumen muy bien lo que ha sido este caso. Básicamente, Irene Cruz Zúñiga es una mujer nazavi oaxaqueña de una comunidad que se llama Barranca Fiera, que está adquirida en el municipio de Tundugia, cuya ciudad más cercana es Tlaxiaco, y ella durante el embarazo y el trabajo de parto es atendida por el Servicio Estatal de Salud. Al momento de que inicia su trabajo de parto, ella es primigesta, está casada, y ella acude a la Casa de Salud. No había un centro de salud en el año 2001, en junio del 2001, en la agencia municipal más cercana, que me faltó nombrar, que es Morelos. Y de ahí pasan muchas horas hasta que es remitida a otro servicio de salud del Estado de Oaxaca y finalmente llega al INSS Oportunidades en ese momento, que es actual INSS Prospera, que es un hospital que está ubicado en Tlaxiaco, donde a Irene le practican una cesárea. Durante la cesárea ella tiene tres paros cardiorrespiratorios, sale de la cesárea y al tiempo, bueno, tras ser dada de alta, posteriormente cuando vuelva a intervenir puedo dar como otros detalles, pero en grueso esa es la historia del caso. Ella sale con un diagnóstico que básicamente es parapléjica con daño neurológico cerebral y todas sus funciones básicas de motricidad neurológica están canceladas por el resto de su vida afectando su integridad de manera completa. Entonces, después, un tiempo después, ella regresa nuevamente a ser hospitalizada y se hospitaliza ya en la ciudad de Oaxaca. Bueno, eso es como el grueso del caso, así muy a grosso modo. Pero lo que nosotras quisiéramos resaltar son algunos puntos que quisiéramos puntualizar. Una, el caso ocurre en junio del 2001 y básicamente se reactiva en el año 2012. O sea, hablamos de 11 años donde de parte de la Procuración de Justicia, que en este caso es la Procuraduría Estatal y posteriormente la Procuraduría Federal, establecen, perdón, desarrollan una serie de procedimientos que ellos a la fecha identifican casi como acciones extraordinarias en la Procuración de Justicia, que cuando se hace el estudio de todo el procedimiento, realmente son procedimientos básicos de oficio que debían realizar. Sin embargo, hay años completos, 2003, 2004, 2005, donde hay absoluta inactividad, aun cuando debían suceder una serie de trámites de oficio. El caso entra al Ministerio Público porque el entonces esposo de Irene presenta una denuncia al Ministerio Público al momento de que ella es dada de alta del Hospital Inns Actual Prospera en Tlaxiaco. La familia de Irene es la cual, y la propia Irene, es quien realiza todo el, la ruta de atención para recibir una atención que ellos esperaban, que fuera oportuna y que fuera una buena atención para recibir a su hijo, que además esperaban con muchas ganas porque eran primigestos. Es decir, tanto en la Procuración de Justicia como en la búsqueda de la atención en salud son las víctimas las proactivas y son las víctimas las que buscaron a las instituciones que tienen las obligaciones de proveer esos servicios, sea Procuración de Justicia, sea Salud, de manera pertinente. En esa época, que es un tercer elemento que queremos señalar, no estaba el famoso artículo primero constitucional. Sin embargo, México había firmado, asignado y, en diversos artículos constitucionales, definido, más las normas de atención, una serie de marco normativo que si se hubiera cumplido tal cual estaba en la fecha de junio del 2001, todo el procedimiento como ocurrió tanto en la Procuración de Justicia como en la atención en salud, no debería haber ocurrido. Entonces, desde nuestra perspectiva, la modificación al primero constitucional fortalece un paradigma de derechos humanos que sí estaba señalado en varios de las normativas nacionales a esa fecha. Y dos últimos asuntos. Es de llamar la atención que cómo llega el caso a fundar y cómo llega entonces el caso a darse a conocer. Sabemos que OMS señala que en relación a una muerte materna hay 30 morbilidades. Hemos hecho cálculos en cuanto a cuántas morbilidades maternas entonces habrían en el Estado de Oaxaca, inclusive si sumáramos del 2001 al 2013, que fue el año que hicimos el corte. Y dos últimos asuntos antes de pasar a la y el especialista que comentarán el caso. Uno, es la reacción del magistrado del primer primer tribunal unitario de circuito con sede en Oaxaca. Es casi una historia novelesca, pero así son las procuraciones de justicia en México. Simplemente al magistrado lo ascriben a ese primer tribunal unitario de circuito. Él recibe, él se encuentra como cualquier magistrado con una serie de expedientes sin resolver. Se da cuenta que había una situación irresoluta por el por un procedimiento que se estaba llevando a cabo a la anestesióloga que se identifica como la responsable de los daños emitidos que sufre Irene y había un proceso de sanción con pena de cárcel a la anestesióloga escrita al INSS Hospital Tragiaco y ella había interpuesto una apelación en contra del auto formal prisión. Esa situación que implicó que ella tuviera que pagar una fianza estaba sin resolver. Entonces cuando el magistrado entra en funciones en este tribunal unitario tiene que desahogar esta situación y al ver que estaba prescrito el caso por el paso del tiempo ve que la apelación ni siquiera venía al caso de parte de la afectada que es la anestesióloga y la deja libre. Entonces ahí este magistrado tiene la particularidad de ser un hombre sensible él ya había tenido una experiencia de peritaje antropológico para un proceso que él había llevado en materia de violaciones a pueblos indígenas violaciones de derechos humanos y solicita el caso le llama la atención por el nivel de afectación y la omisión que sufre la víctima que es IDN y el nivel de omisión de las instituciones en tan largos años entonces él solicita un peritaje antropológico al CIESAS de Oaxaca y el CIESAS de Oaxaca estaba en contacto con Daniela Ramírez que es mi colega de Fundar que ella vive en Oaxaca investigadora de Fundar y ella había tenido experiencia en esa materia y ella desarrolla el peritaje antropológico ya instalado en Fundar se entrega al magistrado y lo interesante en términos jurídicos son dos cosas una que el magistrado usa una figura jurídica que se llama acuerdo para mantener vivo el caso y usar ese mecanismo para poder apelar a la reparación del daño y a establecer medidas de no repetición ¿no? ese es un asunto sustancial o sea cuando la prescripción se puede usar como un argumento para ser omisos en aplicar justicia o cuando los procuradores de justicia utilizan todas las herramientas disponibles para hacer justicia ¿no? que es el punto central del caso Irene dos el magistrado hace un desarrollo cabal del entendimiento de las obligaciones que tiene el Estado mexicano bajo el paradigma de los derechos humanos en ese sentido nosotras como fundar hicimos una propuesta en una micus que está muy en consonancia con el peritaje antropológico que donde señalamos las siguientes violaciones de los derechos humanos los siguientes derechos humanos violados a Irene ¿no? son el derecho a la salud los derechos sexuales y reproductivos la integridad personal el derecho a no ser sujeta a discriminación y el derecho al acceso a la justicia finalmente tras la como suele suceder en diversos casos de violación de derechos humanos en México la lentitud la omisión la evasión de asumir la responsabilidad por parte de las instituciones que son una parte importante del cuerpo del Estado mexicano nos llevó a presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado en octubre presentamos el caso y hace una hace aproximadamente un mes nos llegó un comunicado a la Comisión que el caso iba a ser estudiado lo que no quiere decir que sea aceptado pero sí que le van a hacer una revisión en fin eso es como lo que en términos generales lo que es el caso Irene en Fundar tenemos un micrositio dedicado al caso donde hay mucha información y un último comentario en tanto en el acuerdo que es esta figura jurídica que señalo que el magistrado hizo uso para mantener vivo el caso y poder emitir recomendaciones a través de oficios a diferentes instituciones públicas que en el peritaje se recomiendan y en el amicus que entregó Fundar a nombre de las víctimas que es Irene y su hijo Epafrodito que actualmente tiene 13 años más su madre su padre su hermano y su hermana son víctimas indirectas según el propio acuerdo del magistrado lo interesante aquí es que se han emitido el magistrado emite una serie de oficios a la CEP a LIMMujeres a el IMS Oaxaca Delegación Oaxaca a la Secretaría de Salud de Oaxaca al DIF de Oaxaca a la Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca si mal no recuerdo son esas puede que se me haya ido alguna fundar personalmente fue a dejar cartas al IMS Mujeres Nacional al Instituto Estatal a todas las dependencias que he mencionado al subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud y todas las instituciones en verdad el caso es este bonche y tres oficios y tres folder más bueno la respuesta de las instituciones eran dos párrafos la Secretaría de Salud de Oaxaca dice a mí no me corresponde porque donde sucedió el daño fue en el IMS Oaxaca el IMS Oaxaca dice como que sin medio me corresponde pero somos una institución federal el IMS federal dice no dice nada la Procuraduría Estatal dice pero por qué nos señalan a nosotros si el daño fue en el sector salud o sea ese ya es como un nivel de falta de respeto inclusive negando sus propias atribuciones en cuanto a inclusive dado de oficio seguimiento al caso de Irene que su entonces marido interpuso una queja la Secretaría de Salud perdón la Secretaría de Educación Pública que es el IAPO de Oaxaca tuvo una reacción porque el acuerdo señala de que se le dé como una medida de reparación del daño la educación completa a Epafrodito en todo el ciclo educativo inclusive a nivel universitario a nivel superior y la respuesta del IEPU fue sí claro pero entre y llene los formularios para la beca tal venga a dejarlo en el trámite tal en la oficina tal así ¿no? logramos que cursara la telesecundaria todos los trámites lo hizo entre fundaria y la familia sacaba el año 2014 hay que volver a meter todos los trámites entonces hay una enorme falta de entendimiento de lo que es la procuración de justicia no solo las instituciones que en su naturaleza está la procuración de justicia ¿no? que es la la procuraduría ya sea estatal o federal el caso llegó a nivel federal este tribunal unitario que señalo es del ámbito federal es una es la oficina sentada en Oaxaca pero es competencia federal llegó ahí porque la procuraduría estatal se declaró incompetente de poder darle continuidad al caso porque la dependencia que había ejercido el daño que era el IMSS era una entidad federal entonces bueno hay un par de cosas más pero entiendo que que el doctor Roberto Castro las va las va a comentar y y entonces ahora paso a presentar a los a los expertos nosotras hemos tenido dos reuniones formales con el IMSS Oaxaca que finalmente ha sido la institución que más ha reaccionado quedaron en minutos formales también están aquí en el expediente con una serie como de acuerdos el caso en este momento está en una pausa porque cambió el delegado del IMSS Oaxaca y las negociaciones simplemente quedaron es que hay que tener como una mente novelesca para imaginarse estas situaciones o sea quedan así en el subrealismo cambiaron el delegado y y entramos en el túnel del del tiempo entonces lo que han hecho son dos acciones que si ustedes han visto hemos sacado en hemos hecho pública una el IMSS elaboró una película un largometraje que dura casi dos dos horas que que se llama aquí tengo anotado el nombre igual de novelesco no hace falta morir hicimos presentamos una queja formal ante el IMSS no nos hemos presentado ante el COPRED por ejemplo perdón ante CONAPRED COPRED del Distrito Federal porque es una un largometraje que el IMSS tras los acuerdos y las minutas formales que se que se establecieron con fundar como la representación legal donde se establecieron algunas medidas de reparación del daño y de garantías de no repetición hizo llegar a fundar esta película de dos horas donde dice que es una medida de garantía de no repetición porque se transmitió en la ciudad de Oaxaca y se iba a pasar a todas las dependencias de como a la diferente administración territorial del IMSS al interior de la propia entidad que es Oaxaca y en esta película lo que hace es recrea una familia indígena en la Sierra Oaxaqueña donde una mujer muere de muerte materna por un shock eclántico y donde el culpable es el esposo machista golpeador violento alcohólico donde violenta a la mujer y violenta a los hijos en común y donde el personal de salud del IMSS Oaxaca es absolutamente empático con una perspectiva de género de derechos humanos e interculturalidad el personaje tiene un nombre se llama cretino entonces cretino dura dura casi dos horas va el personal comunitario del IMSS trata de disuadirlo habla con la autoridad comunitaria que da la idea que es un comisario ejidal y no lo logra convencer entonces como la mujer el marido violento alcohólico le impide que vaya a los servicios ella muere muere delante de él y los hijos una escena sumamente trágica él bebiendo con una botella una cosa que rompe cualquier parámetro de respeto a cualquier pueblo indígena y a cualquier persona en realidad presentamos una una queja al IMSS por por la por la falta de responsabilidad de asumir la responsabilidad y de pasar a llevar inclusive el acuerdo que el propio magistrado emitió con en estos cuando toma el magistrado el caso es el 2012 del 2001 al 2012 hubo dos peritajes que la Procuraduría solicitó y en ellos están clarísimos cómo se identifica de manera médica las responsabilidades de negligencia en la atención a Irene está esa situación que es tras las conversaciones formales en reuniones de trabajo con el IMSS fundar y familiares de Irene que son las víctimas indirectas y hay otro documento que yo preferiría que el doctor Roberto lo lo comentara que es otro documento que nos hizo llegar ahora el IMSS y para exonerarse de responsabilidades pero si quisiera resaltar que son diferentes instituciones que cuando su objetivo final y su razón de ser es proveer bienestar a la población tan esenciales como salud como justicia como educación como es el DIF aunque podríamos discutir su naturaleza bondadosa en sus prácticas pero en fin ¿no? es nos hizo llegar un estudio sociológico el IMSS en realidad no a nosotras sino al magistrado el estudio se llama a ver análisis sociológico con perspectiva de género y enfoque estructuralista lo hizo llegar en abril el 29 de abril al primer al primer tribunal unitario de circuito con un oficio directo al magistrado nosotras tenemos la copia porque por ser la representación legal de Irene y su familia y una de las conclusiones de este análisis sociológico que además es absolutamente atemporal es un documento de alrededor de 30 cuartillas es que el IMSS afirma de que le salvó la vida a Irene y a su hijo Epafrodita y la otra conclusión que además que es una acción sumamente violatoria en términos legales es que fue y entrevistó a la familia de Irene que son las víctimas secundarias cuando eso no se puede hacer sin consultar a la representación legal de la víctima entonces en este momento estamos en una situación como bastante difícil para nosotras fue una decisión con la familia de Irene sacar estas dos situaciones de como de contrarrespuesta que ha hecho en el último momento el IMSS y pues la verdad es que no nos quedó de otra que básicamente hacer una denuncia una denuncia pública de de estas irregularidades bueno lo dejo ahí y entonces la primera comentarista es la doctora Rosa María Álvarez licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua estudio de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles Italia doctorante doctoranda en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España miembro miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo del CONAPRED miembro del Sistema Nacional de Investigadores profesora de la materia de Derecho Familiar en la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno es una autora prolífica ah eso genial jueza doc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras Campo Algodonero versus México si pues si coordinadora del Núcleo Multidisciplinario de Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Diplomado Violencia Familiar y Derechos Humanos que se imparten en el Instituto de Investigaciones Jurídicas este año en su treceava versión y que haya muchas más bueno doctora muchas gracias y ahí está el caso todo suyo bueno yo yo debo de decir que creí que mi capacidad de sufrimiento se había agotado con mi participación justamente en la Corte Interamericana pero después de leer este caso creo que para nada es un caso verdaderamente increíble como decía Daniela es un escritor de ciencia ficción o policíaco no hubiera dado tantos elementos de de distorsión de lo que la realidad estaba presentando creo que es después de escuchar la narrativa que todavía hay algunos detalles que yo voy a agregar después para continuar con este asombro de lo que puede suceder en nuestro país y de hecho está sucediendo encuentro que podríamos considerar esto como un caso también paradigmático o de pizarrón porque aparece en la manera de catálogo todas las formas de violencia que se pueden ejercer contra una mujer contra una mujer que siempre decimos la mujer ya de por sí está en una situación de discriminación en una sociedad patriarcal como la nuestra pero que tiene el agravante de que esa mujer es indígena entonces esa es la escala el penúltimo escalón de una escala de discriminación absolutamente real y bueno ya está aquí el caso para constatarlo la otra el último escalón de esa de esa escala sería el ser niña indígena bueno entonces aquí aparecen todas las violaciones a los derechos humanos que puedan una persona concebir hacia una mujer y podríamos señalar que la violencia contra las mujeres no es un asunto actual se ha venido transmitiendo culturalmente a través del del tiempo y que pensábamos que ya nuestra capacidad de asombro estaba había llegado a su límite pero desgraciadamente veo que no iba yo a agradecer aquí a quienes me invitaron que no las veo pero así allá está Ingrid te iba yo a agradecer cumplidamente la invitación pero creo que no te lo agradezco porque me hizo llegar a un sufrimiento que yo ya había olvidado en mi ser quisiera puntualizar o señalar lo que se ha dicho sobre violencia obstétrica que es el tema para lo cual fui invitada se ha dicho o se ha definido que es toda conducta y acción o omisión realizada por el personal de la salud de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como en el privado que afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres expresada en un trato deshumanizado un abuso de médica abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales Graciela Medina que es la autora de esta definición establece dos dos modalidades de la violencia obstétrica que es la violencia obstétrica física que es la que se realiza a la mujer con prácticas invasivas y suministros de medicación que no están justificados por el estado de salud de la persona de la persona que va a parir o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico esta violencia desde luego la sufrió Irene Cruz Zúñiga eso sin duda la otra modalidad de la violencia obstétrica es la psicológica que define como el trato discriminatorio deshumanizado grosero humillante a que es sometida la mujer cuando va a pedir asesoramiento requiere de atención en el transcurso de una práctica obstétrica este tipo de violencia podemos suponer con todos los datos que tenemos a la mano que Irene la sufrió pero desafortunadamente ya no nos los puede corroborar es interesante señalar que por primera vez en el año dos mil siete se tipifica la violencia obstétrica en Venezuela en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y podemos decir que esta el reconocimiento de la violencia que se ejerce contra las mujeres es el gran marco que nos permite definir a la violencia obstétrica como parte de esa violencia que se ejerce contra las mujeres y que está regulada tanto a nivel internacional como a nivel nacional a nivel nacional sería nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia replicada ya en la mayoría de los estados de la república pero lo interesante aquí es que tenemos el marco jurídico quizá adecuado y como dijo Daniela a lo mejor desde antes ya se podía haber aplicado el marco jurídico deficiente por decirle de alguna manera para para castigar este tipo de de acciones pero sin embargo el acceso de él a la justicia de las mujeres pues todavía vista de ser una realidad en nuestro país les tendría yo que iba yo a marcar aquí pero ya se me olvidó bueno en México también algunos estados de de la república han tipificado en sus códigos penales la violencia obstétrica y por supuesto que en otros también en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también establecen como una forma de ella a la violencia obstétrica sin embargo el hecho de que médicos o enfermeras que incurren en la violencia obstétrica sean condenados y vayan a prisión creo yo que no va a reducir en perdón no va a redundar en una mejora de los servicios de salud el problema va más allá de leyes y de aplicación de leyes el problema creo yo que va en el sentido de modificar toda una estructura cultural que todavía afecta a todas las personas que vivimos en este país en el caso que nos ocupa si se sometió a juicio penal a la médica responsable de suministrar inadecuadamente la anestesia que provocó el profundo deterioro de la salud física y mental de Irene pero finalmente como en las mejores telenovelas por arbucias legales fue exonerada la médica responsable con lo cual se violenta mi manera de ver el acceso de Irene a una una justicia ahora ya no no podemos iba a decir pronta y expedita pero bueno ya sonaría a a broma no si no fuera tan grave el caso además queda evidenciar a lo largo de la narrativa del caso que tanto la violencia de género como la violencia institucional en salud son posibles porque las sostiene el sistema de poder jerárquico de género y de salud respectivamente respectiva e intercomunicadamente de ahí que la tendencia a reducir la violencia obstétrica a un asunto de mera calidad de atención e invisibilizar la cuestión de derechos humanos y reproductivos de las mujeres es esa óptica creo que es muy limitada pues está frente a formas de abuso que no siempre son delitos ni negligencia médica es va más allá de esto la posibilidad de que una verdadera transformación del autoritarismo médico que existe y bueno en el caso queda por demás evidenciado no depende solamente de los programas de sensibilización sino de una profunda transformación en las relaciones de poder dentro del campo médico cayó en mis manos un estudio que plantea la relación entre la violencia doméstica y la sumisión de las mujeres al sistema de salud y caí en la tentación de compartírselo porque en los últimos 14 años he coordinado la impartición de un diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos y todos estos temas están interconectados y no podemos verlos como asuntos aislados y estamos mal si no los conectamos y los analizamos como un todo y como un problema generalizado en nuestra sociedad se plantea que si la violencia forma parte en este estudio que les comentaba si la violencia forma parte de la vida cotidiana de las mujeres se va a naturalizar y tolerar más un sistema violento de atención de ahí que se pueda afirmar que para que la violencia de género pueda existir es preciso que una sociedad haya previamente inferiorizado discriminado y fragilizado al grupo social femenino de ahí que la discriminación debe permanecer oculta porque y los discriminados deben articularse con el resto de la sociedad de modo que no peligren las reglas de discriminación vigente tenemos que mantenerla con estos parámetros de a lo mejor indiferencia o de que no se vean muy por encima y esta es la actitud justamente que Daniela nos nos demostró que existe en las instituciones involucradas en este caso en la historia de occidente el avance de las igualdades formales fue acompañado por el perfeccionamiento de dispositivos de discriminación marginalización exclusión represión y exterminio para sostener la discriminación de género las instituciones generan estrategias y dispositivos de violencia represiva y simbólica ya eso también quedó creo por demás evidenciado en tu en tu comentario de forma naturalizada imponen la arbitrariedad cultural de la inferiorización femenina o de la inferioridad femenina mediante diversos discursos mitos sociales explicaciones religiosas y aún explicaciones científicas como sería esta del campo de la salud por su parte la violencia generada por los prestadores de servicios se asienta en un sistema de salud altamente jerarquizado en un contexto de relaciones médico-pacientes caracterizadas por las asimetrías de poder y por la aprobación del sistema sobre las decisiones vitales sobre el cuerpo de las usuarias y de los usuarios por supuesto pero en este caso este nuestra protagonista es mujer y sobre ellas es donde se ejerce con mayor posibilidad este tipo de violencia parece clara la ausencia de una visión de derechos como criterio general en las prácticas médicas parecería que las políticas de salud actuales incorporan compulsivamente a las mujeres embarazadas a los controles médicos de formas que no implican un empoderamiento y una responsabilidad de la propia salud y las decisiones ligadas a ello sino que desde una concepción de control para la mejora de los indicadores de salud básicamente en lo que respecta a la disminución de muertes materno infantiles independientemente del trato el cuidado y las decisiones de las mujeres parecería que importan más a las instituciones los reportes de este tipo de accidentes que se dan que mejorar efectivamente sus servicios y considero que para construir la ciudadanía emancipada es necesario que las mujeres superen esa relación paternalista y tutelar del estado que se ve claramente reflejado en la medición de los controles del embarazo como única forma de contemplar la salud de las mujeres en este proceso hace falta construir sociedades lo suficientemente maduras como para reconocer y respetar la capacidad de decisión de cada mujer sobre su propia vida y por tanto sobre su cuerpo pero también debemos de dar a las mujeres la oportunidad de que ejerzan plenamente ese derecho a través de una educación acciones concretas que les lleven a la decisión libre e informada de lo que sucede en su cuerpo este caso evidencia la necesidad de identificar los principios de accesibilidad y justiciabilidad y exigibilidad de los derechos sociales sexuales y reproductivos en el sistema jurídico de salud de nuestro país yo quisiera señalar dos puntos bueno varios puntos que me parecieron sumamente importantes y trágicos en el relato de este caso en un determinado momento cuando el marido lleva a la esposa al IMSS de Tlaxiaco le dicen que pase pero que enseguida me pidieron que saliera relata el señor y me salí siendo aproximadamente las doce de la noche me llamó el ginecólogo y me preguntó que iba a ser y me comunicó que iba a ser una cesárea siempre sucede así los varones son excluidos de esos momentos en que debieran estar apoyando a las mujeres en su ayudarlas a bien parir y son excluidos totalmente y también eso es una forma de discriminación hacia hacia los maridos hacia los los varones que quisieran a lo mejor no quieren pero se les debía de dar la oportunidad de estar ahí acompañando a la esposa bueno otro caso que me parece muy importante señalar es que bueno ya lo dijo Daniela que empezó este se generó este caso en 2001 en 2002 la gente hay una actuación del del ministerio de la gente del ministerio público porque faltaban copias ya saben y copias certificadas para el expediente clínico etcétera etcétera que siempre son elementos que invariablemente están ahí presentes en las prácticas judiciales en 2003 2004 y 2005 no hubo nada no sucedió nada y luego sorpresa en 2012 se declara que la prescripción por el transcurso del tiempo entonces es algo verdaderamente increíble cómo es posible que por la inactividad de los del ministerio público no se haya podido establecer el como debía ser el expediente y después castiguen a la víctima diciendo que prescribió la acción para ejercerla claro aquí Daniela nos dice que el magistrado tuvo una actitud muy positiva pero yo creo que yo dudaría de esa actitud positiva del magistrado porque ahorita ya y estamos hablando de 2013 el poder judicial está ya muy pendiente de que no los vayan a acusar de este tipo de acciones y son más son más cuidadosos entonces en ese cuidado favoreció desde luego a Irene pero creo que sus intenciones más bien es deslindar al poder judicial de este caso que evidentemente va a tener una repercusión en la corte interamericana de derechos humanos como la tuvo el caso del campo algodonero y para finalizar quisiera resaltar varios aspectos que a mi parecer son muy importantes primero la solidaridad de la familia consanguínea de Irene Cruz Zúñiga ellos estuvieron siempre permanentemente y siguen al cuidado de Irene que ya no se puede valer por sí misma y es increíble es muy satisfactorio ver esa solidaridad que sobre todo en los grupos indígenas se continúa dando quizá en los en las zonas urbanas ya no es tan evidente y ya no es ya no es así la segunda ah bueno en contraposición a esta solidaridad de la familia consanguínea está la actitud del marido que en algún momento desaparece del del panorama no no me quedó claro por qué se va a Estados Unidos y se desentiende entonces ya ahí háganse bolas y vean qué van a poder hacer con esta pobre mujer entonces esto también es un es una circunstancia que se ve muy frecuentemente que los maridos hacen una huida que no es graciosa en este caso sino una desaparición del esnable que creo que también se le debería reprochar otro otro punto que me parece muy importante la actitud y los jueces que actuaron como generalmente lo hacen con una forma un formalismo a utranza el doma de la letra de la ley sigue siendo ahí presente los jueces tenían posibilidades de haber aplicado el derecho internacional en ese momento aunque todavía no hubiera la la reforma de 2011 lo podían haber hecho y no a nadie se los había podido reprochar y por último me gustaría mucho resaltar el apoyo de fundar que es fundamental y que sin el cual el caso de Irene hubiera pasado como tantos otros que se dan en este país hubiera pasado de a formar parte de un anecdotario de lo absurdo porque eso es lo que es este caso en este país las ONGs han sido el motor que han movido a las instituciones y a las conciencias sobre todo sobre los casos que han conmocionado nuestra sociedad y que sin su intervención no hubiera pasado nada como pasó en el caso también del campo el godenero de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez que si no hubiera sido por la acción de las ONGs que apoyaron en todo momento a las familiares de las víctimas no hubiera pasado nada como no pasó nada con el resto de las mujeres asesinadas y como no sucede nada con todas las miles y miles de víctimas de este tipo de acciones como la que nos representa este caso creo que compartiría la opinión de Jire que dice que en México cuando las mujeres embarazadas llegan a los hospitales están en alto riesgo de ser maltratadas verbal o físicamente muchas gracias gracias doctora el segundo comentarista es el doctor Roberto Castro sociólogo maestro en estudios de población por la universidad como se llama yo sé chilang exeter de Inglaterra es que yo sé chilango nada más doctor en sociología médica de la universidad de Toronto investigador titular C del CRIM miembro del ESNI nivel 3 y miembro de la academia mexicana de ciencias ha realizado investigación sobre los determinantes sociales de la experiencia subjetiva de la salud violencia contra las mujeres violencia en el noviazgo violencia contra la infancia en México y sobre la génesis social de la violación de derechos reproductivos de las mujeres en los servicios de salud recientemente coordinó junto con Irene Cacique el libro retratos de violencia contra las mujeres en México con resultados de la INDIRE 2001 y publicó el libro teoría social y salud editado en Buenos Aires en el año 2011 está en prensa su libro sociología de la práctica médica autoritaria violencia obstétrica anticoncepción inducida y derechos reproductivos que saldrá publicado a fines de este año y que ya nos invitará al vino donar entonces faltó faltó señalar me faltó señalar algo y es que en este proceso de de vinculación con el IMSS delegación Oaxaca se le hizo una una revisión médica a Irene porque no estaba claro tras revisar el expediente clínico si se le había implantado un dispositivo intrauterino al leer el expediente uno no puede pero sí esclarecerlo pero sí queda la duda de que sí o de que no por eso es una duda entonces se le hace una exploración ginecológica y se identifica que al momento de la de la cesárea se le implantó un dispositivo intrauterino que bueno 14 13 años después 14 años porque la revisión fue el año pasado está incrustado no le implica mayores como así dice el 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 diagnóstico que que el IMSS elaboró que le implica mayores complicaciones a IMSS perdón a Irene tener la implantación del DIU en ninguna parte está registrado hay dos cosas que que son muy hay tres hay tres faltas de registro que es de llamar la atención una toda la atención que ella tiene en durante el embarazo que es con la Secretaría de Salud que son unidades móviles porque y en una casa de salud porque no había en ese momento un centro de salud después en el año 2008 sí lo hay en la Agencia Municipal de Morelos no hay registro en ninguna parte hay un registro o sea la Secretaría de Salud bajo esas figuras esas dos que habían nunca registró la atención del embarazo no hay un expediente después al momento del trabajo de parto que ellos se acercan a a la casa de salud tampoco hay un un registro en ese momento lo que hay son los relatos obviamente de de las víctimas esa es una falta de registro lo otro varios de los trámites que hace el Ministerio Público son ilegibles hay registros pero son ilegibles son copias borrosas así ¿no? y un último es este del DIU tampoco está claro en el expediente clínico al momento de ya haber ella sido ingresada al hospital de Tlaxiaco la implantación del DIU bueno entonces lo dejaría ahí y por lo cual quiere decir que no está claro que hubo consentimiento de parte de Irene sobre la implantación del DIU doctor Roberto muy bien muchísimas gracias muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que he formulado en relación a este caso que efectivamente es estrujante y lo hago como sociólogo queda claro que no soy abogado no voy a hacer comentarios legales ni mucho menos sino como sociólogo estoy convencido de que la sociología tiene mucho que aportar en este tipo de luchas por supuesto y esa convicción la compartimos por eso estamos aquí en equipo ¿qué es lo que permite hacer el análisis sociológico? tomar los casos individuales estos que parecen una novela de un actor con otro personaje y una sola trama etcétera hacer zoom out un alejamiento e identificar los patrones estructurales o regulares a los cuales pertenecen de los cuales esos que en una primera mirada nos parecen casos aislados no son en realidad sino datos de un proceso más general entonces voy a centrar mi comentario en tres cosas y me voy rápido porque ya no nos queda mucho tiempo el tema este de la colocación del dispositivo intrauterino sin consentimiento de la señora Irene dos el tema de la larga demora en el proceso judicial y tres el tema del estudio sociológico que el IMSS acaba de tratar de incorporar a la carpeta en el caso del proceso judicial de este tema miren no deja de ser impresionante por supuesto que recién se descubrió que le fue colocado un dispositivo intrauterino a la señora Irene en el momento de la atención allá en el 2001 y entonces sum out análisis sociológico eso de qué es un dato ese episodio de qué patrón forma parte en realidad la colocación de dispositivos intrauterinos sin consentimiento de las mujeres es un tema que ha sido llevado ya varias veces a los tribunales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las comisiones estatales es un tema del que se han venido acumulando denuncias desde hace mucho tiempo y sin embargo los servicios de salud desde la década de los ochentas se establecieron como norma como un indicador de calidad como una expresión de profesionalismo como una muestra de buen desempeño laboral que su personal de salud colocara el mayor número de dispositivos intrauterinos con consentimiento informado forzado como fuera o sin consentimiento pero se promovió activamente es decir mediante una política de estado impulsada en la década de los ochentas se hizo coincidir el profesionalismo de los médicos con esta práctica médica autoritaria se anudó así un procedimiento que ahora es dificilísimo de desamarrar queda claro porque se hicieron coincidir cosas que son completamente diferentes se han venido acumulando muchas evidencias desde 1989 nosotros publicamos un primer artículo con evidencias al respecto en el 96 tuvo lugar el tribunal por la defensa de los derechos reproductivos en el distrito federal donde se expusieron muchos casos hay evidencias en países como Perú Bolivia etcétera la comisión nacional de derechos humanos ha emitido dos recomendaciones generales la cuatro que está centrada precisamente en denunciar combatir y emitir recomendaciones a las autoridades de salud para que cesen la imposición autoritaria de métodos de planificación familiar en comunidades indígenas y la 15 que se basa en más de 11 mil 800 quejas de mala práctica en el campo de la ginecobstetricia que hace recomendaciones para que el sector salud detenga el estilo autoritario y respetuoso que suele presentarse en el trato hacia las mujeres bueno al colocar dispositivos intrauterinos de esta manera y sobran ejemplos en los expedientes de la comisión nacional de derechos humanos que están en internet hay testimonios tipo que una señora que estaba medio anestesiada sintió como le tomaron la mano y le hicieron pues dice que firmar y entonces luego protestó porque ese era el consentimiento informado que dio y entonces la comisión de derechos humanos le dice al IMSS a ver cómo estuvo eso y el IMSS entre otras cosas manda ahí está mira nos firmó pero bueno en qué cabeza cabe esa defensa pues la comisión lo que hace es un estudio grafológico compara la firma de la señora en sus cabales con eso que está ahí y dice no hay evidencia de que lo que dice la señora es correcto esa no es su firma entonces sorprende incluso la manera como se defienden las instituciones entonces el autoritarismo médico lo que quiero aquí comentar es que no solamente se ve en los concretos los hechos y procedimientos concretos que le hicieron a la señora Irene y que terminaron en la situación en la que está se ve incluso en su actuar a la hora de defenderse porque por ejemplo ante la defensa de este que les digo de que inventan la firma y la mandan como si la comisión no pudiera comprobar si esa firma es la buena o no pues no hay más que presuponer dos cosas o son unos tontos cosa que yo descarto o son unos prepotentes que creen que eso va a pasar eso lo van a aceptar eso va a funcionar al imponer métodos anticonceptivos de esa manera y no solamente dispositivos operaciones etcétera el estado al actuar así el estado desde las instituciones de salud lo que está diciendo es sobre tu cuerpo en última instancia no decides tú decide el estado y se opera así un proceso de expropiación de derechos de las mujeres en este caso por la vía de la denegación no te lo reconozco entonces obviamente al actuar así los médicos no están mandando un mensaje de respeto a las mujeres sino de inferioridad de arbitrariedad etcétera es decir la actuación del estado a través de sus instituciones de salud en muchas ocasiones es una actuación en la que se puede observar una activa producción de pacientes cuando se producen pacientes se desproducen ciudadanos o ciudadanas pacientes esa que aguanta que espera que se resigna que no levanta la voz etcétera me explico entonces visto así es atroz el caso individual como nos lo acaban de plantear pero además es rastreable a determinaciones de orden sociológico muy graves también que nos permiten en todo caso ver de qué parte de estructura de dominación esto es parte o forma es un elemento dos la espera fíjense revisamos rápidamente la cronología del proceso que se ha seguido en relación a este caso en 2001 se presenta en junio 2001 se presenta la denuncia y se recaban documentos probatorios en el 2002 el mp recibe nuevas copias certificadas del expediente del caso porque pues entre que a ver otra vez mándenmelas etcétera en 2003 y 2004 no pasó nada nada en 2005 el mp recaba testimonios de algunos testigos en 2006 no pasó nada en 2007 se acuerda recabar la opinión de especialistas médicos en 2008 y 2009 no pasó nada en 2010 se recaban nuevas declaraciones de familiares en 2011 se turna el caso a la PGR ah no ya me di cuenta que no me corresponde es que estaba yo revisándolo me tomó 10 años y no en 2012 se detiene a la médica responsable quien acredita prescripción del delito en 2013 por fin el tribunal unitario ordena la reparación del daño una estrategia de dominación que apenas recientemente hemos comenzado a estudiar en sociología y liderada sobre todo por un investigador argentino que se llama Javier Aullero consiste en la imposición de tiempos de espera sobre los dominados solemos ver como normal la ineficiencia del estado el aparato de justicia es un claro ejemplo y nos referimos a esa ineficiencia como burocratización los juicios interminables o la justicia no expedita son motivo suficiente para que mucha gente se la piense bien antes de presentar una demanda o una denuncia pero el estado está creando un tipo de súbditos o de sujetos en su actuar o no actuar de esa manera hacer esperar a los pobres tiene un efecto pedagógico la creación cotidiana de sujetos que saben que cuando interactúan con las burocracias estatales tienen que cumplir pacientemente con los requisitos arbitrarios ambiguos siempre cambiantes que impone el estado estas largas esperas imponen una experiencia subjetiva muy particular en quienes las padecen porque no es solo una espera pasiva a que toque el turno producen un conocimiento en los sujetos en la imposición de esa espera produce un conocimiento en los sujetos que es un conocimiento no verbalizado no siempre este que uno puede formular mediante un ensayo pero es un conocimiento incorporado forma parte del cuerpo la relación entonces de los sujetos así sometidos con el estado es una es perdón la espera de los sujetos es una espera relacional saben que están sujetos a un cierto tipo de relación una relación en donde el estado entonces dice así como yo decido sobre tu cuerpo así también les digo esperen sean pacientes y quizás obtengan mi renuente benevolencia la espera de los pobres dice Javier Aullero tiene muchos rasgos en común con la dominación masculina está inscrita en las disposiciones mentales y corporales de los dominantes es decir los hombres y las agencias del estado y de los dominados es decir las mujeres y todas las personas que esperan y precisamente porque está inscrita en ambos grupos está inscrita en el cuerpo la tendemos a ver como algo natural no la problematizamos más allá de que ineficientes a ver si mejoran el servicio etcétera es algo más que eso es algo más que eso lo que se logra pedagógicamente mediante esta imposición de esperas es que los individuos la incorporen es decir que la den por sentada que la presupongan cuando damos por sentado algo cuando presuponemos algo hemos colocado ese algo lejos de la posibilidad de cuestionarlo porque se vuelve preconsciente y entonces consuma así un ciclo más en el proceso de domesticación entonces estamos ante evidencias de un proceso de dominación política que podríamos definir como eso que pasa cuando aparentemente no pasa nada en estos años que decíamos no pasaba nada están pasando muchas cosas ahí exactamente están pasando muchas cosas que pasan bajo la forma de que no está pasando nada tu tiempo vale menos que el de los otros eso también es un mensaje es parte de la pedagogía que está mandando el estado al imponer esperas de ese tipo y por lo tanto tú también vales menos entonces está confirmando en su inferioridad aparente a quienes son tratados como inferiores y la mejor demostración de este acerto es el recurso de la mordida quienes pueden pagar para agilizar un trámite suelen hacerlo si se puede porque con eso acreditan que valen más hasta tienen capital y con eso además el estado acredita ah no entonces a ver a ti te vamos a agilizar el trámite mira si acabas de demostrarme empíricamente que tú eres diferente entonces el estado produce pacientes del estado quien espera pacientemente que se resuelva su juicio eso eso un paciente no un ciudadano y entonces podemos imputarle responsabilidades al estado también en ese terreno no solamente por la mala práctica médica no solamente exigirle que no se cumplió lo de la justicia expedita sino porque además eres proactivo en la producción de sujetos subordinados con tu omisión en una república cuya narrativa fundamental plasmada en los primeros artículos de la constitución dice que todos somos iguales y el estado es proactivo en producir la desigualdad entonces hay más cosas que denunciar hay más que perseguir si vemos las cosas este sociológicamente de tal manera que la violencia obstétrica de la que fue víctima Irene Cruz y la dilación en la impartición de justicia son aspectos de un mismo problema no es que le fue mal en el hospital y luego para colmo de malas su proceso se ha atorado mucho no describirlo así es contribuir a ocultar la realidad objetiva de las cosas con los pobres las agencias del estado son proactivas en el cercenamiento o negación de las más elementales formas de ciudadanía y con las mujeres más y con las indígenas más y con las niñas indígenas todavía más creando en su lugar en lugar de ciudadanos pacientes del estado pacientes del estado es una expresión de aullero desde luego que la actuación médica esa que se tradujo en daños irreversibles para la salud de la señora Irene Cruz es perfectamente imputable en términos de responsabilidades profesionales civiles y penales aunque legalmente ahora el delito parezca haber prescrito esa es otra historia pero no hay nada más engañoso y de esto hay que estar muy atentos que el sofisma de pensar que porque los problemas tienen un origen social o sociológico por ese solo hecho liberan de responsabilidad a sus agentes porque existe ese riesgo pero no no vamos a caer en esas entonces a nivel individual el caso aislado del anestesista etcétera probablemente tenemos pocos datos de su actuación y de qué cosas decía y cómo se relacionó con la señora Cruz etcétera pero probablemente lo que vamos a tener es una persona que se distrajo en su quehacer no checó bien qué cantidad de anestesia tenía que poner en fin y probablemente lo que vamos a tener es una institución hospitalaria con una deficiente estructura de supervisión de eso nada se dice quién supervisaba a esa anestesista qué dicen los supervisores al respecto por qué aunque había supervisión queremos pensar se les fue ese error etcétera pero lo que quiero decir es que a nivel individual no vamos a ir más allá de eso y entonces a ese nivel hay responsabilidades se equivocó la doctora y es imputable pero es trabajadora del estado y a través de sus trabajadores el estado se manifiesta y entonces también podemos hacer el otro análisis que estaba yo diciendo y entonces para terminar con este segundo punto y me voy rapidísimo al tercero la aquiescencia de los pobres es decir ustedes vayan a un hospital público a la sala de espera y cómo está la gente ahí pues sentada los niños ahí correteando jugando la gente sentada esperando aquiescentes la aquiescencia de los pobres esa aparente indolencia resignada indolencia en el sentido de ni siquiera parece molestar están ahí sentados no les molesta no les duele esa pasividad con la que a veces parecen aceptar el destino entre comillas que les ha tocado sobre todo cuando se trata de maltrato en los servicios de salud o de justicia del estado no es un rasgo de carácter no es una característica innata de los pobres es el resultado del proceso de dominación al que están sometidos el estado produce esos ciudadanos con este tipo de prácticas tercero como decía Daniela se presentó de manera extemporánea extraña un anal un documento que se llama análisis sociológico con enfoque de género y perspectiva estructuralista sobre el caso de la señora Irene Cruz es un documento que el IMSS solicitó y que hizo llegar al juez para este que creo que incluso dice reconsidere la responsabilidad del IMSS en esto bueno aquí tengo que ser muy cuidadoso porque no me interesa no tiene ningún sentido destruir el documento es un documento de muy pobre calidad no es un estudio sociológico es un pergueñado ahí de cosas pero no me voy a ir contra la autora lo firma la licenciada en sociología tal cédula profesional tal bueno en todo caso eso habla de lo mal que están nuestras universidades enseñando sociología pero ese no es el punto ahorita el punto es que el IMSS lo adopta y el IMSS se manifiesta ante el juez nuevamente con ese documento ahora entonces ahora si estamos ante otra cosa y todo lo que sigue va contra el o va en relación al estado actuando de esa manera no contra la autora este que además pues no sé ni siquiera hace su edad pero uno lee ese documento y pues uno piensa pues en sus estudiantes en gente joven aprendiendo ahí está bien pues entonces por eso como además obviamente los estudiantes no sé si sea una estudiante ella pero como los estudiantes yo los llevo en el alma por eso lo que sigue va con mucha atención a la persona que lo escribió pero es diferente de el uso que hizo el estado de ese documento entonces bueno el documento en primer lugar precisamente por su baja calidad vuelve a motivar a la pregunta ¿y quién supervisa? es decir a ver el IMSS solicitó a un experto o experta un informe pero ¿quién supervisa al IMSS para que se haya allegado del profesional competente adecuado? ¿o es esa una institución que funciona sin supervisión ni en el quirófano ni cuando busca recursos para su defensa? pues eso habla mucho de esa institución y del estado que funciona de esa manera y bueno uno no puede pensar dada la calidad de ese documento que tal vez se trate de un intento de sorprender al juez y probablemente las autoridades del IMSS no se dan cuenta de la falta de calidad de ese documento y suponen si o se den cuenta o no que el juez tampoco se va a dar cuenta y va a ver vamos y ahí dice informe sociológico ¿cuántos documentos hay con ese título pegador? este y por ahí sorprendemos al juez lo cual habla de todo un estilo institucional de actuación sorprendentemente ese informe no dice nada del delito de la colocación del dispositivo intrauterino en la señora Cruz sin su consentimiento y dice que es con perspectiva de género no queda claro si el si si se trata de un IMSS incapaz de hacerse de los medios en este caso de expertos necesarios para supervisar la calidad de los trabajos que solicita o si se trata de una cínica broma con la intención de desacreditar todo el proceso es decir mejor se carcajea a ver si así desacreditamos el proceso algunos ejemplos de afirmaciones falaces que el IMSS ha hecho suyas es en este hospital es donde atendieron a la paciente la intervinieron quirúrgicamente e infortunadamente su estado de salud se agravó causándole lesiones que tienen causa efecto o sea queda remitido a la mala fortuna lo que allí ocurrió otra las mujeres de la familia Cruz Uñiga son mujeres contentas que disfrutan de cuidar a la familia se han construido mujeres de fuerza y de delicadeza es una dicotomía que ayuda a la integración de devenir del ser pero más allá de la retórica empieza a vislumbrarse escenas tipo la película la misión ¿se acuerdan? paradisíacas donde la naturaleza y la sociedad forman eso el paraíso tercera esta familia en particular ha recibido buenos tratos atención especializada saben y sostienen que no han sido discriminados violentados o hechos a un lado reconocen que nunca han sufrido una violación a sus derechos el caso de Irene se toma como una prueba de fe y hoy día la asumen plenamente el problema no es la persona aprendiz de sociología que puede escribir esas cosas ese no es el problema y contra esa persona yo no tengo nada puede aprender seguramente y si se asesora puede aprender el problema es el INSS haciéndose cargo de ese documento y entregándolo al juez el desarrollo de la familia es en conjunto o sea esta familia se está desarrollando en conjunto y las dificultades que se presentaron en torno al alumbramiento y POS supongo que es posteriormente han hecho que sea una familia de lazos fuertes y listos para afrontar problemáticas diversas el caso de Irene ha sido una prueba difícil que los ha unido y fortalecido como familia y como agentes individuales que se presentan y se apropian en una realidad resignificada que permite que desempeñen funciones de las diferentes estructuras que consolidan la estructura social a la que pertenecen y termina el informe diciendo no hay discriminación tampoco hay violencia solo un proceso que gira en torno a lo ocurrido con la señora Irene Cruz qué idea tendrá el Estado a través del IMSS de lo que es la sociología termino diciendo coincidiendo con lo que decía la doctora Rosa María Álvarez de que no sé es decir no creo que la lucha por cambiar las cosas deba limitarse únicamente a judicializar los casos si hay que aplicar responsabilidades buscar que se apliquen cuando estas procedan pero el tema visto desde la a la luz de la sociología es de mucha más envergadura como ella misma decía cuando citaba algunas de mis frases que están en este trabajo de un articulito que tengo que se llama Génesis y práctica del hábitus médico autoritario en México el problema es mucho más que un problema de calidad de la atención reducirlo a calidad de la atención es invisibilizar la cuestión de fondo que es un problema de derechos de ciudadanía de producción o desproducción de ciudadanía o como cuando decía entonces la verdadera transformación de esta situación de este tipo de casos se va a dar solamente cuando se transforme de fondo la naturaleza sociológica del problema entre otras cosas las estructuras de poder allí vigentes bueno hasta ahí mi comentario bueno yo a nombre de fundar quisiera agradecer que nos hayan invitado a a a este espacio para dar a conocer el caso Irene realmente es un caso que llegó como como inesperadamente a fundar y y se han puesto así los recursos institucionales de de posibilidad de darlo a conocer y acompañar a la familia de Irene que a mí me gusta mucho el comentario que hizo la doctora porque uno de los señalamientos que hace el magistrado es que Irene para la cantidad de años que lleva postrada debería tener como una serie de alteraciones sobre todo heridas corporales y y el amor y la dedicación que la familia le ha dedicado al al cuidado de Irene cada alimentación implica tres horas por lo menos ella no tiene la capacidad de de mascar como cualquiera de nosotras es impresionante la la cuidan como lo más valioso de 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 su casa de su hogar hay mucho mucho que hablar al respecto de las consecuencias está en en el peritaje antropológico como se afectó la práctica de la partería tradicional por el caso Irene obviamente son comunidades de una enorme interrelación son pequeñas localidades que están en diferentes barrancas y donde había la práctica de la partería tradicional y como Irene también es atendida como suele suceder con las mujeres con sus parteras tradicionales y al momento de 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 que empiece el trabajo de parto ella también acude a su partera tradicional como como afectó a que las las parteras dejaran de practicar la partería hay otros elementos en términos a las redes de atención ahora hay un centro de salud desde el 2008 entrevistamos en su momento al pasante la agencia municipal colabora con 7 mil pesos mensuales para mantener al pasante no nos queda claro por qué eso tiene que ser así la respuesta de de la agencia municipal es porque así están como en mejores condiciones tienen para para comer para alojarse para el hospedaje del pasante un pasante sensible ahora hay otro porque ya acabó su periodo en fin o sea si hay mucho de donde poder como abordar el caso de de Irene y y si pedimos que nos sigan acompañando aquí estamos entre entre convencidas pero sí que nos sigan acompañando en dar a conocer el caso porque porque no contamos tampoco como con tantos recursos como organización y las autoridades cuesta mucho que nos den que nos den oído entonces solo vamos a en razón del tiempo y y agradecemos también mucho al doctor Roberto y a la doctora Rosa María que nos hayan comentado el caso bueno hay preguntas la doctora tiene una el doctor tiene dos hay otras para el panel en general pero bueno yo me voy a abstener de responder y solo quisiera que de favor respondieran solamente una solo una de las que tienen por favor y nos conminan amablemente hacer sus cintos bueno yo empezaré respondiendo una pregunta que se hizo sobre si está tipificada en la ley general de acceso a las mujeres a una dividida de violencia me imagino que se refiere a la violencia obstétrica y a partir de qué fecha no no está no está regulada actualmente señale a la mejor no fue muy clara de que en ocho estados de la república existe tipificado o establecida la violencia obstétrica en las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en dos está tipificada como delito yo tengo bueno Luz María Alvarado me pide dar la referencia del libro de Aullero así se llama pacientes del estado Javier Aullero con A-U-Y Aullero editorial Eudeba es de Buenos Aires del 2014 me parece que es 2013 una obra maestra la verdad y me dice que si podría explicar más sobre la quiesencia la quiesencia es ese aparente consentimiento esa coincidencia no conflictiva de intereses entonces por eso digo cuando uno va a una sala de espera en un hospital pues uno no ve gente como se ve en la en otras oficinas donde hay gente más clase mediera o clase alta la clase alta casi nunca se cola pero este en otros lugares de mayor nivel socioeconómico si se ve a gente desesperada y bueno apúrenle por favor hombre nos tenemos que ir es otra actitud mucho menos aquí es en cambio en un hospital público la gente está ahí porque hay un podríamos decir mucho pero no están las condiciones para que asuman su condición de ciudadanas y ciudadanos plenamente porque incluso el mismo hospital suele ser proactivo en desincentivar el reclamo y no se queje porque no vaya usted a ocupar el servicio otra vez más adelante testimonios que yo he recogido directamente o que he observado haciendo trabajo de campo en los hospitales entonces la gente está ahí domesticada literalmente esa es la aquiesencia de la que hablamos aparentemente sabiendo que no hay de otra que así son las cosas ni pa' que te quejes aguántate serénate y cuando te llamen serás atendido ¿qué se podría hacer? pregunta Karina Contera me parece leer aquí perdón si leí mal ¿qué se podría hacer para combatir los factores culturales que fomentan la violencia obstétrica? bueno es un largo tema justamente el libro que viene sociología de la práctica médica autoritaria habla extensivamente al respecto pero tiene que ver incluso con la forma como se educan los médicos y con la manera como está organizada la profesión médica a través de jerarquías muy rígidas que no tengo tiempo de detenerme ya en este momento y básicamente hay una más pero es más general ¿qué se puede hacer para ¿qué están haciendo actualmente las mujeres con la educación de sus hijos para evitar violencia de género? todo un tema otro coloquio otro coloquio prefiero no comentar porque sí es amplísimo bueno yo comentaría nada más que no es un asunto de mujeres la educación de los hijos es un asunto de hombres y de mujeres por igual entonces desde ese punto de vista y la otra pregunta que yo tenía aquí que dice ¿qué hay de las obligaciones sexuales y reproductivas o solo existen derechos? bueno lo que pasa es que el planteamiento que se hizo es sobre la perspectiva de derechos humanos y en los derechos de las mujeres que no debía ser nada más de las mujeres sino también de los hombres se habla de derechos sexuales y reproductivos desde esa perspectiva es como se abordó el tema muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos